Hoy en Algarabía TV tenemos uno de los típicos temas que dieron concepto a la revista, la pura lengua. Ahora sí que nos vamos a echar unos buenos tacos de lengua, ¿no? Así es, son hartos, hartos datos curiosos, chistosos, elementales. No se vayan, quédense. Qué bueno que estén con nosotros porque va a ser un programa muy divertido. Como decía Victoria, es parte de la esencia de Algarabía hablar del lenguaje y hoy les vamos a dar muchísimos, muchísimos datos sobre el lenguaje. Que salió en nuestra revista 200, 200, por eso le echamos tanto punch, porque había que celebrar. ¿Y cómo se consigue la revista 200? Pues, según yo, puedes meterte a www.algarabía.com en nuestra tienda. Hay algunos, quedan algunos ejemplares físicos de esta revista. Que fueron poquitos, porque por final de la pandemia todavía estábamos sufriendo para publicar la revista y mantenerla al alcance de nuestros lectores. Pero ahí está también el digital, entonces pueden leer cualquier versión porque dice lo mismito. Ah, qué bueno. Lo mismito. Y a mí me encanta este número porque, como fue una celebración de nuestro 20 aniversario, número 200, ¿no? Ahí está el 2-0, 2-0, ¿no? Ajá. Fue una celebración de estos pilares que es la revista desde sus inicios, que es el arte con tus pinturas y recuerdos y la historia del arte que nos pones. Mi famoso cuadro del mes que ha desaparecido. Los datos curiosos y de trivia que Fer se los saca siempre de quién sabe dónde. De veras, ahí hay artísimos. Ustedes que son fan del dato curioso de Fernando. Y científicos también. Mis datitos de ciencia que también me eché, ¿no? Y evidentemente Pilar se echó 90, nada más, 90 datos. 90 cosas de la lengua de las que no tenías ni idea. Le pedimos 40. Le pedimos 40, pero dijo, no, son pocos. Pero me echó la mano a mí porque los de Ciencia le están costando. Entonces, todo bien, todo bien. Queríamos juntar 200 datos en total con las obsesiones de cada uno. Eso estuvo padre, mucha celebración. Fíjate que originalmente en marzo de 2022 que cumplíamos, era la revista 200. Y después por la pandemia que se retrasaron y no salieron algunos números. Entonces, de repente, ya iba a ser el mes de julio. Y el mes de julio es cuando cumplimos años. Y entonces iba a coincidir. Pero como la pandemia no fue amiga de nadie, entonces pues terminó siendo el número, el último del año. Y por poco ya se nos va el aniversario, la 200. La portada es increíble porque está llena de portadas. La portada de portadas. Ajá, la portada de portadas. Llena de algarabía, literal. Pero a ver, empecemos con el tema. Por sol muchísimo. Y mira, en ausencia de Pilar, a ver qué decimos nosotros de lengua, ¿verdad? Zapatitos grandes que llenar. Tautónimos, son las palabras más chistosas del mundo. Chan-chan, frufru, glu-glu, guagua, chipi-chipi, toc-toc, cha-cha-cha, ja-ja-ja. ¿No? Nena. Yo hablaba así de chiquita. Todos tenían nombres en tautónimo. Abuelita era Kiki. Tío David era Vivi. Y a la tía Chulita le puse chuchú. Chuchú. ¿Por eso yo le digo chuchú? ¿Por su culpa? Ajá, sí, ajá, sí. La tía Chuchú yo se lo puse. Esos son los tautónimos. Tautónimos. Ahora, ¿quién sigue? Vámonos uno por uno. Mira, así parecidas con los tautónimos son las onomatopeyas, ¿no? Que además no se comparten entre idiomas porque estas son palabras de sonidos, o sea, que representan sonidos, ¿no? Por ejemplo, el crisp, el crush y el pop son los sonidos que hace el cereal en inglés. Sí, con las palomitas popcorn. Nisper, nasper, nusper, con K al principio, en alemán. En alemán. Y en francés, cri, crack, croc. Pero aquí les decimos criss, crass o cross. O cross. Muy bien. Pero fíjense, ahí les va. El japonés no distingue singular y plural. Les denle igual que sea uno que veinte. Un alos, dos alos. Son muy parecidos. Ajá, un alos, dos aloses. Un niño, veinticinco niños. No, alos. Ajá, un niño, veinte niños. Ajá. El ayapaneco, lengua hablada en el estado de Tabasco, aquí en México, de la familia Mixoque, es hablada solo por dos hombres. Que, por cierto, no se hablan entre ellos. Sí, es cierto. ¿No es verdad? Sí, es cierto. Se tienen enemistad. Y uno se llama histídrico. Y pues ya se morirá el idioma. Ajá. Pues sí. A ver, Arturo, ¿con qué nos sorprendes? Mira, algo que yo encontré curiosamente es que en Argentina hay una gran población, bueno, no gigante, ¿no? Pero, este, de galeses, de inmigrantes de Gales, del país de Gales, en Argentina. Sí, sí. Y, gracias a que están ellos, hay términos en Gales que usan los argentinos. Los argentinos, mira vos, mira vos, ahora sí me salió correcto. Ajá. Fíjate que en Estados Unidos se hablan más de 300 lenguas. Y, no sé si se acuerdan ustedes que son algarabíacos. Tenemos un mapa de todas las lenguas. Salió en Taquitos de Lengua que, por supuesto, fue de cinco páginas. Tremendo tacón, sí. Aquí el editor que siempre se está recortando todo. Bueno, esa vez sí pusimos el mapa. Con la lista completita porque son muchas, muchas, muchas. Ajá. Más del 90% de las lenguas del mundo es hablada por menos de 100,000 habitantes. Oh, mira. Fíjate. Y la mitad de los hablantes del mundo son bilingües. Pues sí. En mayor medida por el inglés, supongo. Porque es el idioma más. Sí. El segundo, como segunda lengua, creo que es el más hablado. Sí. Y, mira, la criptofasia es un fenómeno del lenguaje que solo los gemelos, idénticos o fraternos, pueden comprender. O sea, hablan como en su propio código. Sí, sí. Sí, se van. Como los hermanos, ¿no? Que se piensan, estoy pensando en algo y el otro. Ajá, estás pensando lo mismo que yo. Exacto. Bueno, si ustedes están pensando lo mismo que yo, vamos a ir al dato juvenil, porque ahí está Monse. A ver cómo nos dice. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos va a decir? Un palíndromo es una palabra o una frase que puede leerse de izquierda a derecha, es decir, como normalmente leemos, y de derecha a izquierda. Por ejemplo, el nombre Ana o la palabra acurruca lo puedes leer de principio a fin y viceversa, y siempre van a decir lo mismo. Quizá has escuchado el famoso palíndromo Anita la Balatina. ¿Puedes leerlo al revés? Se piensa que el palíndromo es como una escritura redonda, porque cuando crees que está acabando, en realidad empieza. Hay palíndromos que se hicieron sin querer, sin intenciones de formar este juego de letras, pero también hay muchas personas que a lo largo del tiempo se han dedicado a construirlos. Hasta existen obras de teatro y libros completos escritos de esta manera. Ana la loca sacó la lana. Estamos de regreso, chicos y chicas, damas y caballeros, para seguir comiéndonos estos tacos de lengua. Y algo muy importante que siempre tengo presente para editar la revista, ahora que ya me toca, ¿no? Pilar siempre nos dice, no le hagan caso, a la Real Academia de la Lengua Española, evidentemente, ¿no? Y además, 70% de las palabras que están en este diccionario, ya nadie las usa. Son puros arcaísmos. Ya, pero todo va a ser el diccionario de las lenguas españolas. A lo mejor en algún pueblo de Euskera usarán alguna, ¿no? Y fíjate que solamente dos de las 7,111 lenguas que hay en el mundo, solo dos tienen la Academia, la Española y la Francesa. Mira. Muy borbónicos. Y todo para que en México ni sea lengua oficial. Además. Ajá, sí. Exactamente. Muy borbónicos los... Ajá, sí, muy irónico. Así es. La Biblia es el texto más traducido del mundo. Ha sido traducido a más de 3,000 lenguas. Órales. La Biblia. Pues es que cristianos hay por todo lado. Todas las lenguas están emparatadas, fíjate, unas con otras, excepto el de Euskera, el basco. Esa es la única que no tiene... No saben de dónde viene. Pero aparte enclavado en un lugar donde todas son de origen grecolatino, ¿no? Sí, sí. Ahí mero. O como la gran rama que Pilar nos ha enseñado del indio europeo, ¿no? Exactamente. Que todavía no solamente las de influencia grecolatina, sino toda Europa y el Euskera. No. Nada. No es de esa rama, nada. Entonces, ¿tú tienes otro por ahí? Pues siguiendo en Europa, ¿no? Ah, perdón, en el noruego escrito, hay dos. Hay dos maneras de escribir el noruego, ¿no? Que es el bokmal, espero pronunciarlo bien, ¿no? Que es el idioma de los libros, bok, como book en inglés, libro. Y ninorsk, nuevo noruego. Igual como new, nuevo en inglés, ¿no? Bogmal y ninorsk. ¿Es para la escritura? Sí, para que escriban en noruego. Como es como más coloquial, como cuando en Egipto estaba el, este, había jeroglíficos, digamos, de alto nivel y este, que ahorita se me fueron los nombres de las palabras y había uno para el lenguaje cotidiano, para el habla cotidiana y el otro era el histórico. Ahorita me voy a acordar porque ya ven que soy yo remana para las palabras, pero mejor les voy a decir que todos los niños del mundo hablan, aun si son sordos o tienen alguna deficiencia física, pero todos pueden, tienen la capacidad de hablar, todos hablan. Eso ya es una cuestión física, ¿no? Exactamente. Papua Nueva Guinea es el país con más lenguas del mundo, en el se hablan 841 lenguas. ¡Órale! Ajá, sí me acuerdo. Es que cada, ajá. Cada islita, yo creo que habla. Y cada grupo, ajá, un pequeño grupo ético. Que el artículo que dice de las lenguas de dos piches islas en, en el Pacífico, van desde Madagascar hasta Indonés. No, es una brutalidad. Oye, y yo hice el mapa, y yo hice el mapa y pinté islita por islita. Sí, quedó chingosísimo, pero me costó una y el otro. Oye, ¿sabes qué? Hay una, es que hay palíndromos, ya Monce alguna vez ya nos explicó ahí lo de los palíndromos en un programa, no sé si fue en este. Esperemos. Resulta que fue en este, ¿no? Que se lee lo mismo derecha e izquierda, pero hay palabras que tienen los caracteres o la figura de las letras, que se pueden como voltear así, como, como, plásticamente, digamos, como una liga y con ciertas modificaciones y terminan leyéndose igual de derecha e izquierda. Aunque no sean las mismas letras, o sea, como nuestro logo. Como nuestro logo, fíjate, Algarabía empieza con A y termina con A, y la G y la B tienen la casualidad de que tienen ascendente una y descendente la otra, y de manera más o menos simétrica. Y la I lleva un acento que se parece a lo largo de la L, ¿no? Entonces, si ustedes voltean, compártelo con los demás. Sí, así. No, alguna vez tuvimos un artículo, y eso se llaman ambigramas. Y alguna vez tenemos un artículo por ahí en una revista como por la 22, una cosa así. Quedó muy bonito porque había que diseñarlo para que la gente entendiera. Y nos diseñaron nuestro logo ambigrámico. ¿Qué tal, eh? Que te gusta que eres diseñadora, ¿eh? Sí, no suena todo, ¿verdad? Ajá, fíjense que la lengua papuana tiene el alfabeto más pequeño del mundo con 11 letras. Y ya con eso lo hace todo. El camboyano tiene el alfabeto más largo con 73. Ok. Ok. La mitad de la población del planeta habla solo 23 lenguas. Sí. La mitad. Pues ya nada más con el chino. El chino, el español y el inglés, pues son las, tenemos dominado al mundo. ¿Ya se inscribieron a sus clases de Ubang? No. No. Pues mira, es que a nosotros nos va a tocar en clase juntos y a ti te va a tocar clase aparte. Porque en Nigeria la lengua Ubang, que más bien sería para dos, porque mujeres y varones tienen un vocabulario y una gramática totalmente diferente. Caramba. Así como en el metro de Nueva York que hablan de tantos idiomas que no se entienden los que van parados juntas. Y en Nigeria, que dices Nigeria, hay más hablantes que en el Reino Unido de inglés. Imagínate. En Nigeria son 90 millones de hablantes de inglés. Que las mujeres hablan una cosa y los hombres otros necesitaban algo para entenderse. Algo. Algo. Se hablan en inglés. Pásame la sal, ¿no? Por favor. Fíjate, la palabra usted viene de Buesa Merced. Ah, claro. Buesa, Buesa, Buesa. Merced. Pues ahora vamos a este muchacho, ¿cómo se llama? Arturo... No sabemos quién es. Ah, y Arturo Gallegos. Un cuate ahí que habla, que dice cosas. Sí, que nos va a hablar de la sintetización del caucho. Vamos. Probablemente no se repita una odisea humanitaria en la historia como lo fue la real expedición filantrópica de la vacuna, que la corona española realizó entre los años de 1803 a 1806 para sus entonces colonias. Hay que recordar que la viruela ya tenía rato jodiendo a Europa y que a los nativos americanos tundió formidablemente. No obstante, el desarrollo de la vacuna no tardó en perfeccionarse. Gracias a las técnicas de variolización orientales que enseñó Lady Mary Wortley Montagu, Edward Jenner desarrolló la vacuna al inocular a un escuincle con viruela bovina para que éste mejorara sus defensas contra la enfermedad humana. Y así fue como el Dr. Balmis diseñó el largo viaje no solo para inocular niños incautos como frasquitos de vacuna para las colonias americanas y asiáticas, sino para enseñar esta valiosísima técnica y prevenir futuras epidemias. No lo más ético, pero funcionó. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre cómo era la moda en la década de los 50. Para las fiestas, vestidos de coctel en chiffon en K-Hei-Gi-Pure, en ese año se impone el estilo strapless. En Japón se inventó el sombrero parasol hecho de papel y bambú, con el propósito de protegerse de los rayos del astro rey. El cinturón, la bolsa, el sombrero, todo hace juego. Labios rojo intenso, lápiz de ojo negro muy marcado, cejas muy delineadas y base de maquillaje pálida para resaltar el rubor de las mejillas. Alto, elegante, rizoso, con mucha laca. Y si no estaba suficientemente elevado, el postizo ayudaba. Así era el peinado de la mujer moderna. Pues ya estamos aquí en Algarabía TV, de regreso, platicando de estos datos interminables de la lengua. Están llenos de curiosidades, toda la lengua, la forma de que hablamos. Pero fíjate, vamos a empezar con este de los niños que son cipi zapas, estos que hablan así con... No son porque no se les corrige al hablar, sino porque tienen predillo. La lengua no tiene la flexibilidad, es una cosa física. Fíjense que la palabra más precisa del mundo, de acuerdo con los récords Guinness, es mamilapinatapai. Mamilapinatapai, de la lengua yagán hablada en la Tierra del Fuego, y significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Como saber quién va a pagar la cuenta, ¿no? No, así como quieres sacar a bailar a alguien. Es como estás pensando lo mismo que yo, sin decirlo. No, ahora me vas a sacar, yo creo que, híjole, ya nos quedamos viendo en la fiesta. Me acerco y tú te acercas, los dos quieren, se gustaron y nadie se anima. Pues imagínate, en hawaiiano, bueno, allá en Hawái, hay 200 palabras diferentes. Para referirse a la lluvia. Pues porque llueve mucho. Imagínate que intenten traducir la canción, lluvia. Lluvia. ¿Cuándo? ¿Va a ser lo mismo? Puede ir haciéndolo con puros sinónimos. Tus labios fríos como la lluvia. Ajá, y pone otra palabra, ¿no? Fíjate que la primera lengua impresa, esto es así como hasta obvia, según yo. La primera lengua que se imprimió en un libro, claro, en latín. Por Gutenberg imprimió la primera Biblia, el primer libro. De tipos móviles, porque antes se hacían grabados. Entonces, digamos que el primer libro, la primera lengua impresa en tipos móviles es el latín. Ok. Hay más de 200 lenguajes ficticios hechos para la literatura, el cine y la televisión. ¿Como el Klingon? Como el Klingon. Hay muchos. Tolkien tiene. Ajá. El final, Star Wars, ¿no? Ay, a mí me encanta John Sheldon cuando habla Klingon. No, en esa escena que están hablando en F. F. Estafas, afas y F. Estafas y F. Estafas y, ay, se me olvidó. Ajá. Ajá. Y los dos, ¿de qué están diciendo? Y empiezan a hablarse en Klingon para que no haya estafas. Para que ya se entiendan. Es buenísimo. Pues, mira, hablando de ciencia que dijiste de Big Bang Theory, no hay ninguna área del cerebro específicamente dedicada al lenguaje. Todas se usan al hablar. No es como cuando decimos, es que eres más del hemisferio derecho porque tus habilidades matemáticas y no sé qué. O del izquierdo, eres más artístico y los lóbulos y todo, sino como que el lenguaje participa. De todo el cerebro. Necesita de todo. Órale. Pues, sí, es que entre los pensamientos y lograr articular y luego, si es, vamos a millones de kilómetros por hora. Hay un lenguaje en la isla de La Gomera, en las Islas Canarias, de donde es mi madre. No de La Gomera, pero sí de las Islas Canarias. De las Canarias. Consiste tan solo de silbidos. Ah, mira. Ah, como en la morcita corazón. Está La Gomera, porque lo conozco, y sí, entre un pastor que está lejos o un agricultor y se entiende, ¿no? O sea, que ya bajes a comer, que se fría o algo así. Ya me borré. Bueno, tu abuelo les tenía un chifladito así a tu papá y así. Sí. Sí. Luego, luego. Y aparte tiene, pero viene, o sea, decían que tenía una frase de por medio, pero ya no me la sé. Fíjate que el continente con más idiomas es Asia, con 2.300, seguido de África, con 2.138, y América con más de 1.500. Europa es el de menor número, solo tiene 286. Solo. Solo. Nada más. Oye, bueno, contra 2.300. Pues sí. Es más chica. Apenas, no llega ni al pico de Asia. Mira, la virgulilla de la ñ. Ajá. Es tan bonito del español. Ajá. En su origen era otra n. Claro que sí. Que se ponía en los textos arriba para ahorrar espacio. Mira, esa sí me la sabía. Qué bonito. Y yo también. Está en mi libro del origen de las letras. Claro. Ah, pues sí. Es una pequeña n. En algunas lenguas de la familia Tupí de Amazonas, solo se puede contar hasta 4. Y ya. Es chingo. Es chingo. Yo creo que era algo que los de 4. 1, 2, 3, 4 y todo lo demás. Ajá. Muy bien. Así. Si pasa casi es en matemáticas aquí. No, no puedes sacar 10. No. No, no puedes sacar. La prueba es con 4. La prueba es con 4. La prueba es con 4. Bueno, la calificación perfecta cualquiera que sea. Tienes razón. Bueno, sacaste 3. Ajá, 3. Oye, muy bien. Ya 2 y ya coscorrones en tu casa. Yo les tengo una frase en inglés, por si tenían el morbo de querer usar todas las letras. The quick brown fox jumps over the lazy dogs. Esa tiene todas las letras. Todas las letras del alfabeto. Y es una frase que se creó para los tipógrafos pudieran poner un espécimen, el espécimen de las letras, para saber cómo se ve todo el alfabeto en Garamond o en Priori o en la tipografía de Algarabía, que se llama Algarabía. Entonces, escribes de quick brown fox jumps. En español hay una. De lazy dog. Y ya ves cómo son todas las letras del alfabeto. Esta, si la quisieramos traducir, sería el rápido zorro café salta encima de los perros huevones, ¿no? Para que haya H y B chicas. Pero habría que ver si sí están todas las letras. Vamos a seguir con el lenguaje, con mi dato curioso. Bueno, ¿no vas a romper el hielo? No, ahora no. Fíjense que una montaña de Nueva Zelanda, me van a perdonar, pero es un nombre raro. Tiene el nombre más largo del mundo. Ahí les va. O sea, significa la cima donde Tamatea, el hombre de las rodillas grandes que subía y bajaba montañas, aquel caminante invertebrado tocó la flauta para su buen amigo. ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita! No es un nombre, es una novela. ¿A dónde vas? Muy bien. Ajá, aquí tras Lomita. Nos vemos pronto. ¡Qué atasque de taquitos, eh! ¡Uf! De lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!